Bienvenidos, Ginos, aquí a Generator Gaming. Nos vamos a enseñar lo que es un caldero, es sensatamente el caldero Z, en este Horizon Zero Dawn. Juego creado por guerrilla, unos holandeses, ahí muy majos, que se han despuntado con este juego. La verdad es que al juego les ha salido muy bien, muy rirrondo, perfecto. Y bueno, nos adentramos aquí, en este vestigio de la humanidad, antes conocido como la era de las máquinas, que debido a acontecimientos que no nos vamos a relatar, pues el mundo se ha visto así, sumido en una era de piedra metalizada. Vamos, avanzamos el tiempo un poquito rápido, para que no agotaros con recogida de materiales que vamos a necesitar para nuestro enfrentamiento final, que siempre en el caldero, siempre al final nos encontramos con unos bichitos, unos robots androides metálicos, con los que derrotar para poder llegar hasta el jefe. Bueno, pues, dicho lo que he hecho, aquí ya estamos, llegamos hasta el jefe finales, está aquí, es un atornador, lo que viene a ser un tiramos a un jordex, parecido, pero sin sus patitas delante, aquí tenemos un actor de recarga, lo que sea, y aquí tenemos a dos vigías que están custodiando a este genial atornador. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tomo flechas ignias, flechas férreas, flechas de caza, flecha precisa, a ver cuál es la que hace más daño actualmente de mi inventario. Vamos a usar las flechas férreas para cargarnos a estos vejías. Estos vejías hay que darles en el ojito, solo tiene un ojo y el punto débil es eso. Mientras tanto, vamos a ver el atornador que tenía, qué puntos débiles tiene. Ahí tenemos uno, ralentizamos el tiempo. Segundo, a ver, me ha visto, se ha puesto el ojo rojo, sabe que estoy por aquí, pero no le puedo dar. Ahí, mira, se ha quedado quieto. Ahora sí. Venga, ya está. Nos hemos liquidado eso, bajamos. Y antes de enfrentarnos al jefe, vamos a recolectar todo lo que hay por aquí, que nos hará falta. Nos hará mucha falta luego, sí, sí, sí. Buscamos por aquí, por allá. Vamos, rapidito. Ya estamos, ¿ves? Ya hemos llegado aquí, nos habéis agobiado de todo eso y subimos para liberar al atornador y poderlo derrotar. ¿Dónde está el botón? Aquí está. A ver, primer paso. Bueno, vamos a colocar los Elexires, con el me curé en la vida, por acaso. Entonces, este bichito que nos ha ametrallado, es aquí, unos lanzan Elexires. Nos vamos a ver, con esta flecha especial, los vamos a desmontar. Ahí, ha hallado la flecha. Esa sí queda luego, ¿eh? También, vamos a ver si con esta flecha podemos que traiga la parte de la cola, que también nos suele dar la versión de golpes con ella. Ahí va, mapilla. Venga, subárgate de aquí. Me curo, me curo. Y vamos a ver qué. Y por eso, cogemosle un lanzadiscos que nos ha soltado y le vamos a probar su turno de encima. Veis que nos saltan las chips. Mira, eso que salta no hace. Violeta, forma parte de su armadura. Le hemos roto la cola, varios trozos de coraza. Ese disco ha fallado, ese ha acertado. Ese cuadradito que ha salido por ahí. Ese cuadradito es la más clave. La primera mientras estaba apuntando, maldita sea, pero bueno, nos da tiempo de coger. Ese cuadradito es su parte débil, ahora que ha quedado dispuesta, tenemos que procurar darle aquí. No se ha enfadado. Corre, corre. Toma, qué buen esquí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bajamos esto, le vamos a poner aquí una trampa de cuerda a cuerda, a ver si tropieza. Y se puede caer. Por tanto, vamos a seguir dándole con esa flecha cifra futura. Aquí, aquí, aquí hay que darle. No le he dado, no le he dado, perfecto. De hecho, solo 36 daño. Vamos a ver. No le estoy dando, se va a menos. Me enfruzco, a ver nada para mí. Estoy aquí... Se ha girado, se ha girado, se ha girado, se le han puesto. No me ha dado tiempo a apuntarlo. Al lado, carga flecha, ahí, ahí, ahí. Y ahora sí, ralentizo, a ver, 182 puntos. Se consigo dar, se me ha ido. Le queda ya nada, le queda un... una pizquita solo. Se consigo dar, ahí está, ya la veis, 364 daño, muerto. Ha quedado genial, recogemos. Todo que nos ha quedado. Saboteamos esto, que nos permitirá poder sabotear a otras maquinitas. Vamos a... Ya estamos. Completado. Y ya está. Tenemos otro caldero desbloqueado. Esto nos permite sabotear a un topo, un atornador y un ave tempestad. Y bueno, chicos, con esto ya está todo. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.